Hola, Acuario. Bienvenido o bienvenida a este horóscopo semanal, en esta ocasión el que comprende las predicciones entre el lunes día 1 hasta el domingo 7 de junio de 2020. Nuevo mes, nueva semana y, por lo tanto, energías renovadas. Los astros, en concreto la tendencia que va a tener el planeta Mercurio en estos días, hará que con este tránsito y la posición de la luna creciente, que por cierto el viernes será día de eclipse, estará haciendo que vaya todo muy bien encaminado y muy bien guiado dinámicamente en tu vida. Tu vida amorosa, de la que ahora ampliaremos más detalles, estará más estable de lo que imaginas y con el encanto que ahora te rodea atraerás a tu lado a quien quieras, a cualquier persona que te guste. Recibirás el estímulo de esa persona que, aunque pueda estar lejos de ti, se puede estar preocupando por ti y por tu bienestar y con su contacto te motivará y energizará en todo momento que habléis e intercambiéis impresiones y confesiones. Tu fortuna estará cambiando a tu favor y en menos tiempo del que imaginas tendrás en tus manos lo que te parecía totalmente imposible de tener, pero ahí estará. Vamos ahora con los detalles ampliados del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud estás iniciando un proceso de regeneración nerviosa y conseguirás mejorar tu condición en poco tiempo si padeces ahora de alteraciones tipo del sueño, que a lo mejor te esté costando mucho dormir o algo por el estilo. Comienza desde ahora cambiando paulatinamente tu estilo de vida. Además, esta semana hay una posición muy favorable entre el planeta Mercurio y el planetoide Quirón, que el planetoide Quirón es el encargado de la salud, se le considera el sanador del zodíaco, que influye en este caso esta semana muy positivamente en tu vida para todo lo que viene siendo reestructurar horarios, coger buenos hábitos y todo lo demás. Otra cosa es que lo aproveches o no, pero ahí estará. Para el tema laboral, esta semana con el tránsito marcado sientes muchísima inspiración y te sientes muy activo o activa. Aunque te parezca que tus esfuerzos cotidianos están pasando inadvertidos, la realidad es otra y en poco tiempo tus contratadores, o sea la gente, tus jefes, tus superiores, verán y te estarán considerando para una nueva posición o incluso para un progreso dentro de la empresa o para otro proyecto. Sea como sea, será muy prometedor. Así que ahora, más que nunca en esta semana, en lugar de venirte abajo o de, sobre todo si eres de esos acuarianos que piensa que no ha sido bien valorado en la empresa o cosas por el estilo, te darás cuenta de que no es así, de que a lo mejor, pues bueno, tienes la mala suerte a lo mejor de tener unos jefes que no son muy expresivos de estar constantemente diciéndolo bien que haces las cosas, pero no por ello tienes que bajar el rendimiento, ni mucho menos. Para el tema económico financiero, esta semana hay una posición astral entre Plutón y Neptuno que genera una combinación astral de economía firme. Una idea o un relámpago intuitivo que pase por tu mente te pondrá en las mejores condiciones para poder efectuar un negocio rápido del cual puedas obtener enseguida ganancias y mejorarás tu estado financiero en general. No te inquietes, pues habrá dinero llegando a tu vida y lo importante es que si se te ocurre alguna idea, por muy alocada que sea, por mucho que pienses, pero esto cómo va a tener éxito, por lo menos anótalo. Anota la idea antes de que se te olvide, porque seguramente ahora no, pero en unos días o en unas semanas pueda tener sentido para ti o algo similar y de ahí tengas una fuente de ingresos maravillosa. Así que a tomar nota de eso. Otra de las cosas de las que debes tomar nota si quieres aprovechar son los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte en esta semana. Con todo lo que está pasando en el planeta, llevo semanas comentándoos que hay países que sí que tienen activas las loterías de su país y hay países que no, que las tienen cerradas. Así que si puedes aprovecharlos, estos números, pues son los siguientes. Mira, te rige el número 14, el 39 y el 44. Juégalos a lo largo de esta semana y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y por último, en el amor, la posición astral de estos días hará que estés disfrutando de tu relación plenamente. No hay nada negativo cuando dos personas adultas están de acuerdo en vivir una aventura excitante. Y ahora que los astros están en concordancia entre Mercurio y Marte, Marte es el dínamo de la energía, es el que nos activa por dentro para hacer las cosas, te sientes más que estimulado o estimulada para hacer lo que siempre soñaste. Sobre todo, si tu pareja hace un tiempo que te viene diciendo que no estás igual o que has cambiado o que, bueno, ya sabes lo que pasa en las parejas, esta semana vas a estar a la altura de las circunstancias, pero es que además tu pareja también va a corresponder. Por lo tanto, os vais a sentir tremendamente queridos. Si estás soltero o soltera a partir de este periodo, estará presente en tu vida todos los días la idea de cambiar algunas cosas, de mejorar algo de tu vida social. Quizás ha visto limitada por lo que estamos viviendo a nivel planetario, pero ciertamente vas a tener una perspectiva de sociabilidad muy interesante estos días. Sobre todo miércoles, jueves y viernes, ahí puedes tener algo muy interesante. Yo te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal y si además quieres recibir todos los días tu horóscopo diario también gratis, sigue los pasos que te detallo a continuación en pantalla. En primer lugar, haz clic en el botón rojo de suscribirte, que está abajo de este vídeo, si estás escuchando esto desde YouTube, abajo del vídeo. Después activa el símbolo de la campanita que aparece a su lado derecho y ahora sí, tal y como te muestro en la pantalla, si has hecho clic en la campanita se te despliega un desplegable, valga la redundancia, y ahí haces clic en la primera opción en la que pone todas, para que puedas recibir todas las notificaciones. Que tengas una semana fantástica. Hasta la próxima, acuario.